Contenta de estar esta mañana con ustedes, con los bomberos, nuestros queridos bomberos que a través de su jefe están emprendiendo todos los días una acción que es de real reconocimiento. Bueno, entregar uniformes y entregar equipamiento debe ser un deber de nuestro gobierno provincial. Pero también es cierto que cuando nos hicimos cargo no teníamos un presupuesto acorde a la realidad y a las necesidades de nuestra querida provincia. A nuestros bomberos quiero decirles que manos de cooperativistas los hicieron. En realidad interviene el desarrollo social, pero los que hacen los uniformes son cooperativas de trabajo que reciben gracias a lo mismo un ingreso. Y fíjense la calidad de estos uniformes. Eso se llama articular esfuerzos. Se llama articular esfuerzos lo que hacemos con las distintas empresas a través de responsabilidad social empresarial. Se llama articular con cada municipio. Acá lo tenemos a Martín, nuestro secretario de gobierno. Articular los esfuerzos. Hace un mes que entregamos la autobomba de ataque rápido en la zona de Firroy Jaramillo. La verdad, un equipamiento de última generación. Si a mí me decían el día de diciembre de 2015 que íbamos a hacer y entregar todo este equipamiento, seguramente el resto hubiese dicho esto es imposible. Como yo creo en el trabajo en equipo, en la articulación, no en los compartimentos estancos, no en la especulación, sino realmente en el arrojo, en el trabajo, en el trabajo diario, pero, bueno, creo que es mucho más de lo que pensaba. Todos los días, en todo momento, piensen cuál es la función de nosotros, de todos nosotros como funcionarios públicos, en las distintas responsabilidades que tenemos. Y la verdad que eso tiene que ser siempre de entrega, de entrega, de compromiso y de amor al otro. Muchísimas gracias. Aplausos